qué tal amigos cómo están este es un curso básico de inglés do you speak english hablas inglés hoy tenemos la clase número 43 en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la escuela y del vocabulario más frecuente que encontramos en la escuela este es un tema que usamos bastante en la vida diaria ya que si somos estudiantes bueno vamos a la escuela tenemos que ir a diferentes partes conocer diferentes personas que trabajan en la escuela así que en esta clase en la clase 43 que tenemos la primera parte y nuestra siguiente clase vamos a tener una segunda parte porque hay muchos lugares y muchas personas que trabajan en la escuela así que espero que disfruten de esta clase y sobre todo que aprendamos mucho inglés comenzamos con el vocabulario vocabulario relacionado con la escuela vocabulario en la escuela vamos a iniciar con la gente de mi escuela people in my school people in my school las diferentes personas que trabajan lo que podemos encontrar en la escuela teacher teacher maestro o maestra recuerden la clase donde estuvimos hablando acerca del género masculino y femenino y como algunas algunos sustantivos se pueden usar para ambos géneros teacher es uno de ellos cuando hablamos de el maestro o la maestra pero también puedo decir mail teacher ese es el maestro este mail me va a indicar que es masculino mail teacher el maestro female teacher la maestra female me va a marcar que es una mujer que es femenino el female teacher lo mismo sucede con el mail principal mail principal el director o el rector mail principal female principal female principal la directora la rectora female principal assistant principal es el asistente del director assistant principal mail nurse el enfermero mail nurse female nurse la enfermera female nurse counselor puede ser el consejero o puede ser la consejera counselor clerk puede ser el empleado o la empleada clerk coach 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 también puede ser el entrenador masculino o la entrenadora coach classroom classroom el salón de clases o la sala de clases en otras partes se le llama también el salón y dentro del contexto de la escuela sabemos que nos referimos al aula de clases classroom cafeteria cafeteria es un cognado cafetería cafeteria patio or playground patio or playground el patio restrooms 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 los baños boys bathroom el baño de niños boys bathroom boys niños si estoy trabajando en un contexto digamos de educación básica primaria o donde hay niños también puedo referirme al men's bathroom men's bathroom men's bathroom el baño de hombres men's bathroom men's bathroom men's bathroom men's bathroom men's bathroom el baño de niñas o también si estamos trabajando en un contexto digamos de básica educación básica primaria y también encontramos el women's bathroom women's bathroom el baño de mujeres men's bathroom men's bathroom men's office la oficina principal men's office men's office la biblioteca library gym gym es el gimnasio y en el gimnasio hay diferentes actividades gym auditorium 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 main office la dirección main office principal's office la oficina del director principal's office lockers 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 nurses office or infirmary nurses office o infermary la enfermería track track la pista track parking lot el parqueadero parking lot hallway el corredor hallway muy bien ahora tenemos algunas preguntas y respuestas de esta primera parte del vocabulario relacionado con la escuela questions and answers first part comenzamos con quién es él él es el maestro él es el entrenador también tenemos la pregunta quién es ella ella es la maestra ella es la entrenadora comenzamos who is he he is a teacher y recuerden que también podemos hacer la contradicción y decir he is a teacher who is she she is a teacher or she is a teacher who is he he is a male principal or he is a male principal or she is a NFL principal or she is a female principal or she is a female principal who is he he is a male nurse who is she she is a female nurse or she's a female nurse who is he he is a counselor or he is a counselor who is she she is a counselor or she is a counselor who is he he is a clerk or he is a clerk who is she she is a clerk or she is a clerk who is he he is a coach or he is a coach who is she she is a coach or she is a coach a continuación tenemos una nueva pregunta adonde vas o adonde vas tú what are you going yo voy a i am going to or i'm going to empezamos where are you going adonde vas yo puedo decir i am going to the classroom or también hacer la contracción es decir i'm going to the classroom where are you going i am going to the cafeteria or i'm going to the cafeteria where are you going i am going to the patio or i'm going to the patio where are you going i am going to the restroom or i'm going to the restroom una cosa importante es que estas cuando tengo una m final yo tengo que cerrar la boca decir i'm i'm going to the restroom termina en emmy where are you going i am going to the boys bathroom or i'm going to the boys bathroom where are you going i am going to the men's bathroom or i'm going to the men's bathroom where are you going i am going to the women's bathroom or i'm going to the women's bathroom where are you going i am going to the main office or i'm going to the main office where are you going i am going to the library or i'm going to the library tenemos una nueva pregunta tengo where is he going adonde va él he is going to el bar y comenzamos con where is he going adonde va él he is going to the gym or he is going to the gym where is he going he is going to the auditorium or he is going to the auditorium where is he going he is going to the principal's office or he is going to the principal's office where is he going he is going to the lockers or he's going to the lockers where is he going he is going to the nurse's office or he is going to the infirmary también podemos hacer la contracción he's going to the nurse's office or he is going to the infirmary where is he going he is going to the track or he's going to the track where is he going he is going to the parking lot or he's going to the parking lot where is he going he is going to the hallway or he's going to the hallway muy bien ahora tenemos lesson summary o el resumen de esta lección muy bien a continuación tenemos el resumen del vocabulario estudiado en esta clase empezamos con teacher teacher assistant principal assistant principal male teacher or female teacher male teacher or female teacher male principal or female principal male principal or female principal male nurse or female nurse male nurse or female nurse counselor counselor clerk clerk coach, coach, classroom, classroom, cafeteria, cafeteria, patio or playground, patio or playground, restroom, restroom, boys bathroom, boys bathroom, girls bathroom, girls bathroom, main office, main office, library, library, gym, gym, auditorium, auditorium, principal's office, principal's office, lockers, lockers, nurse's office or infirmary, nurse's office or infirmary, track, track, parking lot, parking lot, a hallway, hallway. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de esta clase relacionada con el vocabulario y algunas preguntas y respuestas acerca de la escuela. Bueno, como siempre les recuerdo, por favor, suscríbase al canal, comente, mándeme sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, compártelo, comparte este video, la información de este canal con otras personas, puedes agregar este video en tus redes sociales y si te gustó la clase, pues se dio regálame un like, que es muy importante para mí. Marca este video como uno de tus favoritos para que lo puedas ubicar fácilmente y lo puedas ver cuantas veces desee. Activa la campana de notificaciones para que cada vez que suba yo un video nuevo, bueno, sepamos que hay una clase nueva para tomar. Yo espero verte en nuestra siguiente clase. Una vez más, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Y yo espero verte en nuestra siguiente clase, que será la clase número 44 de la escuela segunda parte. Así que nos vemos en nuestra próxima lección. Hasta la vista, amigos.